Jesús resucita Jesús resucitado es la columna luminosa que precede los pasos del pueblo de Dios. Vamos a permitir ahora que el sirio pascual, imagen de Cristo resucitado, nos preceda, así que ingresará primeramente el sacerdote con este sirio, mientras nosotros vamos a caminar detrás de él para vencer nuestras tinieblas. Que la luz de Cristo gloriosamente resucitado disipe las tinieblas de la inteligencia y del corazón. ¡Gracias! ¡Gracias! Lo van compartiendo la luz. Van compartiendo la luz 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luz de Cristo, debo gracias a Dios. Luz de Cristo. Gracias por ver el video. Luz de Cristo. 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 Gracias.